¿Qué es lo que tiene el planking? Es como una cosa muy simple, lo que estriba es después te picas, te envicias y empiezas a querer hacerlo en sitios cada vez más difíciles, más curiosos y ha habido gente que para hacerlo y destacar mejor en el planking lo ha hecho encima de coches de la policía. Desde aquí decimos que no se debe hacer planking encima de coches de la policía porque lógicamente te detienen y en sitios de riesgo por supuesto. Nosotros no aceptamos imágenes que nos suban en el Facebook los aficionados que se les vea que es una altura más de metro y medio. Es un poco querer, sobre todo los adolescentes, hacer algún tipo de pauta de conducta en la que digamos el grupo, la tribu les acepte, demostrar que son más valientes y se comportan de esa forma. Aunque también hay una variante que es que se quiere hacer deporte, se quiere hacer disciplina olímpica porque para hacer esto bien hecho, como se debe hacer, hay que estar muy tranquilo, muy relajado, tienes que estar muy consciente de lo que haces y entonces te tienes que preparar como un deportista e incluso estamos pensando en promocionarlo como deporte olímpico para que igual que otros deportes se han entrado en las olimpiadas, también puede ser el planking. Nosotros en principio contamos con todas las fotografías que nos mandan a Lanzarote Planking en Facebook, también tenemos la página web y lo que hacemos es dejar todas, excepto las que vemos que son de riesgo, las que puedan tener algún tipo de peligrosidad para que no haya contagio, preferimos no publicarlas aunque nos han mandado unos mandos. No queremos tener ningún tipo de desgracia, ni pequeña ni grande y ha habido gente que ha hecho este tipo de deporte en barandillas, pero para hacerlo más difícil todavía que sus amigos, pues lo ha hecho desde el balcón de casa, como pasó un caso recientemente en Australia y desde un séptimo piso se ha caído, el joven se ha matado. Entonces nosotros queremos más bien el lado artístico, las fotos que estamos dejando poner en Facebook y en la web de Lanzarote Planking.com son más bien artísticas, queremos que la gente se ingenie un poquito e intente a ver dónde lo hacen más bonito, mejor que en más peligros. Es que el planking puramente, los deportistas puros de planking no aceptan el planking boca arriba y aceptan un poco la variante de inclinado, pero lo que en realidad lo que es, es boca abajo, rígido y tienen que estar los brazos pegados al cuerpo para que valga esa fotografía. Es un poco, no reivindicar nada en particular, pero sí estar reivindicando una pequeña protesta, aunque sea individual, de gente que quiere un lugar, que se le reconozca, que quiere un poquito destacar y que se acoge a este deporte por ser bastante fácil, porque hasta hace poco, por ejemplo, pues han dado caso, por ejemplo, el Balcón y, lo que hacían era saltar desde balcones de hoteles a piscinas para demostrar su valentía y entre las honestas consecuencias que tiene, también hace falta que tengas un hotel, que tenga un balcón, una altura y una piscina. Entonces, lo bueno que tiene esta disciplina es que la hace cualquiera en cualquier momento, donde quiera, es más, donde más le guste en el momento que encuentre en cada momento. Nosotros tenemos una pequeña pelea entre nosotros y queremos hacer, a ver quién es el primero que hace la foto encima de un dromedario haciendo flanqueo. Y estamos locos por ver quién es el primero que lo consigue, para lo cual, digamos que se dirá, yo creo que el líder en Lanzarote, alguno que haga sí. También tenemos mirado de hacer un poco la ruta de los centros turísticos, con autorización, a poder ser, y foto en Timafaya, Jamero del Agua, los verdes, haciendo planking en todos los centros turísticos más emblemáticos de Lanzarote. Gracias.